Fue en mayo, precisamente, Román, ¿cierto? Primero de mayo, si no estoy mal, que se presentó el incendio acá en la plaza de Mercado. Y la gente no entendía la dimensión, pero acá se consumió gran parte de la plaza de Mercado. Y empiezan a padecer los comerciantes. Primero los que se les consumió totalmente sus locales por el incendio. Mirando dónde iban a tener sus ventas. Segundo, porque no es fácil para una administración municipal decir que va a intervenir una plaza de Mercado. Porque tiene varias condiciones. La económica es invertir una suma considerable de recursos públicos. Pero la más difícil, y en esta tarde hoy quiero mencionarlo con toda la fuerza. La más difícil es lograr que 83 comerciantes nos den el visto bueno para poder reconstruir esta plaza de Mercado. En alguna época de la historia lo intentó hacer Jorge Mesa. Hacer un arreglo total de la plaza de Mercado y no se pudo. Porque es bien complejo. Decirle a los comerciantes que salgan. También en algún momento de la historia lo intentó hacer el...